Hasta el momento no existen incendios activos en Ciudad Valles, los más recientes fueron controlados gracias a la suma de esfuerzos de diversos organismos como Protección Civil Municipal y Bomberos, afirmó el alcalde interino Jesús Guadalupe González Vargas, pero advirtió que no se debe bajar la guardia en todas las zonas con maleza que se tiene que extremar una precaución y recomendó no iniciar fuego en cañas sin el control necesario. Sobre los daños ocasionados por el incendio del antiguo basurero, dijo que solamente fueron llantas y basura y que se investigará quien los arrojó, reiteró el exhorto a evitar la quema de basura para no provocar incendios en la zona urbana, finalmente mencionó que se trabaja con coordinación con las corporaciones para hacer frente a los incendios que se puedan registrar ya que aún existen factores muy altos de riesgo, pues el campo está seco y hay viento y debemos tener mucha precaución. Para el mañana multimedios. Gracias por ver el video.